Un hecho de sangre empañó la noche de este jueves 5 de agosto en el sector conocido como Bonanza, en donde un hombre de 25 años de edad identificado como Fernando Rivera Carreño fue ultimado por unos sujetos que lo esperaban cuando se bajaba de una buseta intermunicipal. Aproximadamente a las 19 horas se presenta el homicidio de una persona aproximadamente de 25 años aquí en el sector de Bonanza. Esta persona presenta antecedentes judiciales por hurto calificado y en estos momentos nos encontramos mediante labores de policía judicial y entrevistas la identificación de unos sujetos que participaron en el hecho. Tenemos aproximadamente la información de cuatro sujetos quienes participan en este atentado sicarial. El hombre falleció de inmediato tras la gravedad de sus heridas, ya que fueron aproximadamente siete balas que impactaron su cuerpo. Las autoridades aseguran que ya están investigando este hecho para dar con la captura de los responsables. Igualmente mediante labores investigativas hemos podido evidenciar algunas imágenes que se han podido presentar o que se han podido recopilar sobre este hecho. Estamos en un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación desde el primer momento. Ya se aperturó una noticia criminal para atender este hecho y esperamos dar en próximas horas la captura de estos delincuentes. Igualmente estamos realizando un plan candado con el fin de lograr la ubicación de los sujetos quienes se movilizan en dos motocicletas. Tenemos un despliegue de toda la policía de Barranca Bermeja con el fin de lograr la captura de estos delincuentes. Este hecho ya está en conocimiento ante la Fiscalía General de la Nación y se espera dar con la captura de al parecer cuatro personas que están involucradas con el atentado sicarial.